youtuber baboso, baboso y metese a su a** si se la mete y tase tranquilo Angel Music Juqueo Musical Saludos mi gente, esos suscriptores que son fiel de Angel Music Juqueo Musical Señores, hay que ponerle un paro a esto que está pasando Porque todos los views no se buscan Hay un sinnúmero de youtuber baboso Baboso y rastrero Que se han dado la tarea de decir que Antonio Santos se va a retirar Que llegó el retiro de Antonio Santos Ahora yo le pregunto a usted ¿Antonio Santos se ha referido al tema? Entonces cállese su m**** boca Antonio Santos es el único artista que sin hablar genera información Antonio Santos tiene una fiesta el 13 de enero, sábado 13 de enero en Castañuela Yo espero que el día que se va a retirar en esa fiesta Lo que pasa es que todos los views no se cogen Yo voy a decir cuáles son esos youtubers A pesar de que son viejos son rastreros hablando tanta mierda Hay dos o tres viejos ahí que me tienen harto con eso Entonces cállese su boca, cállese su boca, váyese, se pille ese primero ¿Quién dijo que Antonio Santos se va a retirar? Ahora si él se pronuncia Esos artistas de la magnitud de la envergadura de Antonio Santos Una rueda de prensa Esta es la información Antonio Santos se está retirando hace 20 años Y tú lo ves igualito y tocando Y como el pecado Entonces deje de hablar tanta mierda Ubíquese Usted ha hablado con él y Antonio Santos le ha dicho Sí, yo me voy a retirar Ha tirado un comunicado Entonces deje de estar Lo que usted tiene que hacer es que beberse su romo Y meterse su... Si se la mete y estarse tranquilo Porque eso me tiene harto a mí Que retiro de qué Usted no haya de qué hablar Agárrese el canal de usted y hable lo que a usted le dé su maldita gana Pero coño Así no señores Cúsenme el vocabulario Pues ya me tienes harto Así que comunicadores Tanto de televisión como de YouTube Vamos a tener que estar mejor informados Que hay cosas que no la piensa en la cabeza El artista ni le pasa el pensamiento Nada más hay un youtuber Que tiene la potestad De decir esa información Y no lo ha dicho Yo lo voy a decir luego Ustedes saben Quien es O ponganmelo en los comentarios A ver quién es El reto es Bucci y Pluma No más señores Gracias por ver el video